Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, la versión hecha noticia. Las empresas prestadoras de salud en Ocaña están siendo cuestionadas. La mala atención, la demora en trámites y remisiones, la muerte de niños y personas adultas prendieron las alarmas. La Superintendencia de Salud envió a un delegado para que conociera de cerca qué está sucediendo con este derecho constitucional. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. La muerte de varios niños en Ocaña, por supuesta negligencia médica y mala atención en las clínicas, motivó la presencia del doctor Juan Carlos Corrales de la Superintendencia de Salud para escuchar las quejas y peticiones de los usuarios. La convocatoria se hizo en la Escuela de Bellas Artes. Nosotros observamos que esto ya tocó a todos los estamentos, no solamente el gremio del magisterio, sino la comunidad en general. La irresponsabilidad, como las empresas prestadoras de salud están tomando, este servicio que tienen que estar ofreciendo ya prácticamente llegó a sus extremos. Por eso día a día tenemos que observar esas grandes colas en las diferentes IPS, la remisión a otras ciudades, los cambios de medicamentos, no se vienen cumpliendo, estas empresas no están prácticamente cumpliendo los contratos como los firmaron, porque para ellos es un negocio. Las estadísticas dicen que prácticamente se están ganando con más del 60% de lo que el Estado le está pagando a ellos por la atención a las personas. La inquietud mía es pidiéndole a Comparta que nos dé las autorizaciones para traer la niña a las terapias. Eso es lo que nosotros queremos. Me encuentro con una de las pequeñas sorpresas, que ni siquiera hay un miembro del comité de usuarios de la nueva IPS. Y en segundo lugar, ¿dónde están todos los concejales? La ciudadanía tiene un concepto errado de lo que es la IPS. Los servicios que prestan las IPS pueden ser buenos como pueden ser malos. Son malos, ¿por qué? Porque nosotros los ciudadanos, los que estamos afiliados al régimen subsidiado, somos permisibles en todas estas situaciones. El Estado saca unas leyes, el Congreso las estudia, el presidente las firma, saca el decreto, pero entonces la ciudadanía desconoce, no quiere aprender a conocer sus derechos. Entonces, esa es la situación compleja que nos tiene a nosotros con esta situación. Ahora, la superintendencia habla de que va a haber controles, pero ¿por qué no evitan todas estas situaciones que se presentan aplicando la normatividad? Todo viene con normas. El artículo tal regula esto, pero entonces ¿por qué no lo hacen cumplir? El alcalde de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez Clavijo, ante tal situación de inconformidad de los usuarios, logró la presencia del delegado de la Superintendencia de Salud, Juan Carlos Corrales, y del director del Instituto Departamental de Salud, Javier Orlando Prieto. Frente a las múltiples quejas sentidas de la comunidad, no solamente de ahora, sino de hace muchos años atrás, ya era hora que tuviera una presencia el gobierno nacional y atendiera de primera mano las inquietudes de la comunidad y las posibles negligencias que se pueden estar presentando en algunas empresas prestadoras de salud, hicimos toda la gestión para que el superintendente viniera al municipio de Ocaña y bueno, ya hoy lo tenemos acá y se han tomado las impresiones, las quejas de primera mano, se está conociendo la cruda realidad, sorprendidos con muchas cosas han estado lado de la superintendencia, como encontrar una EPS casi por allá entre un hueco donde difícilmente puede acceder la gente, no se puede decir que son empresas de garaje porque no estaban ni en las condiciones más mínimas de los requisitos que exigen para poder tener acceso a la comunidad. Entonces, esto que se hace a futuro el reflejo de una buena gestión frente al tema de salud y que empecemos nosotros la gente de Ocaña, no solamente de Ocaña, no es la provincia, a mejorar las condiciones de salud. La superintendencia nacional de salud hace presencia en el municipio de Ocaña en aras de escuchar a los usuarios, a los pacientes y en general a las asociaciones y vedurías en salud para recibir de primera mano las inquietudes y los impases que tienen con respecto a la prestación del servicio. La garantía que podemos darle a los ocañeros de que no será una visita más del gobierno central es que conformaremos una veduría y serán ellos mismos los que le darán seguimiento a los compromisos que aquí se pacten. En horas de la mañana tuvimos una reunión bien interesante con presencia del representante del gobierno departamental, el municipio en sí, en cabeza de su señor alcalde, las EPS, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería Municipal. Fundamental el accionar de esta mañana en el sentido en que revisamos la oportunidad en la prestación del servicio y los compromisos de pago pendientes. Así que hemos visto avances pero también hay unas tareas pendientes que harán parte de los compromisos que anuncié inicialmente. Así que estamos muy optimizos y esperamos que la gente acuda en forma masiva y se pronuncie con respecto a la realidad que se está viviendo en esta región del país. La visita a Ocaña hace parte del cronograma de trabajo que viene adelantando el Instituto Departamental de Salud bajo las directrices del señor gobernador, en las cuales estamos puntualizando y como se dice vulgarmente respirándole en la nuca a las EPS porque necesitamos el flujo de los recursos hacia nuestras instituciones de salud. Necesitamos que esas deudas que en el caso del hospital de Miro Quintero Cañizales supera los 14 mil millones de pesos se hagan unos acuerdos de pago y se establezcan unas fechas precisas en las que va el hospital a contar con esos recursos para poder nosotros también exigirle al hospital que haga la modernización de su planta, las contrataciones de personal y de instrumental que necesita, de tecnología que necesita para brindarle a la comunidad ocañera el servicio de salud con la oportunidad y la calidad que requiere. Para hoy el Ministerio está anunciando que va a aprontar recursos para elevarle el nivel de atención al hospital de Miro Quintero a un tercer nivel, estamos nosotros ya en diálogos con el Ministerio para que estos anuncios sean de verdad efectivos y se logre el aporte de los recursos que se necesitan para que esto sea una realidad. Para nosotros es muy satisfactorio que la Superintendencia de Salud haya venido y también el Instituto Departamental con el doctor Prieto para que analicemos toda la situación que se está presentando en la prestación del servicio, la cartera con las IPS y la calidad del servicio. Queremos con esto que la misma gente se encargue de decirle a la Superintendencia de Salud todas sus necesidades y toda la problemática que hay en la prestación del servicio de salud. Queremos con esto darle la oportunidad a todas estas IPS para que hagan un plan de mejoramiento y darle unos plazos pertinentes porque si no seguro que van a salir de equivoca. Eso es lo que ha dicho la Superintendencia de Salud y para nosotros esto es bastante importante. Y otra cosa, una noticia bastante importante fue la que nos dieron esta mañana que el doctor Tamayo a nivel nacional hizo un acercamiento con el Ministro de Salud donde se va a mejorar y vamos a buscar que el hospital sea de tercer nivel. Y para nosotros eso va a facilitar y va a mejorar los servicios aquí en Ocaña porque vamos a tener aquí especialistas que no hemos tenido y vamos a buscar eso. Eso es lo que se está buscando con todas estas reuniones para que la salud en Ocaña cambie. Ese es el objeto y lo que ha querido nuestro alcalde, que la salud en Ocaña, que el usuario se sienta bien atendido, que le garanticen los servicios, que sus medicamentos, sus quimioterapias y todo lo que se necesite por la parte de salud. La muerte de los niños hizo estremecer a la sociedad Ocañera. La niña se revolcaba, lloraba, un paciente estaba muy mal, se veía muy mal. Yo les decía, yo les veo los labios morados, me decían esa impresión tuya. Yo les decía, yo les veo los labios morados a la niña, ya no quería responder a nada de eso. Creo que es algo que no se debe dejar pasar. No necesariamente tiene que ser el hijo de un presidente para que gestionen, que cada clínica que preste un servicio de salud, cada hospital, cada entidad que preste servicio de salud, al menos tenga una ambulancia con que transportar, al menos tenga el equipo médico necesario para poder laborar, o si no, no presten un servicio. Autorizaron el botón y me lo mandaron a mí aquí a la casa para que yo se lo colocara y que le firmara el acta de que ellos estaban cumpliendo, cómo se les ocurre, si es un procedimiento que se hace en una sala, en un centro médico, en una sala de cirugía, y me lo mandaron a mí aquí a la casa. Las quejas de los usuarios fueron plasmadas en oficios presentados a funcionarios de la superintendencia y del Instituto Departamental de Salud, como también verbalmente en el recinto. Es increíble que para llegar a estos extremos, viendo la muerte de niños y de personas adultas también, que para una remisión a la ciudad de Cúcuta, de Bucaramanga, a una UCI de nivel 4, tengamos que pedirle favores a la ciudad de Bucaramanga o pedirle favores a personas conocidas en Bucaramanga a ver si hay la posibilidad de ubicar a un familiar en nosotros allá. Sinceramente hay que mirar qué va a hacer la comunidad ocañera con respecto a todo eso, hacer un alto y denunciar, porque es que lo que nos está matando es eso, no denunciamos, nos quedamos nada más en quejas, en quejas por los noticieros y no llevamos esto a otros niveles. Entonces esperamos que no suceda lo que sucedió en Cúcuta, en Cúcuta van, toman las quejas y queda ahí. Como experiencia del sindicato, en el departamento del Tolima ya va prácticamente la suspensión para la empresa que presta el servicio de salud allá en Tolima por los malos servicios que venían prestando. Entonces que todas estas quejas que se van a recoger hoy acá en Bellas Artes sirvan para que la Súper Salud se lleve una radiografía real de la manera como se están dando los servicios médicos aquí en Ocaña. En este momento la queja que se tiene en relación con la salud pues es bastante pésima, ya que he recorrido los corredores de la alcaldía municipal, tanto a la oficina de subsidiaria como al CIFEN y en ningún momento pues se ha obtenido una respuesta coherente en relación a la salud de obtener los medicamentos esenciales para mi salud. El señor gobernador departamental pues en época pasada envió un documento o vía telefónica llamó al hospital que cuál era el trato que se le estaba dando a lo que tenía en el CIFEN y la directora del hospital respondió de que a los únicos que se le daban medicamentos eran los que tenían carta de desplazado, pero que a la persona que tenía en el CIFEN no se le podía dar medicamentos sino únicamente el tratamiento de examen y eso, era lo único. Entonces en vista de eso pues yo he tenido que recorrer para ver si lograra tener el respaldo del subsidio de salud, pero jamás se ha visto eso. Siempre me han llevado con puros engaños, no he obtenido ninguna información respaldada por parte de la administración ni por parte a nivel departamental, allá por ejemplo Salubida me dio un papel rosado y ese papel rosado, viéndolo bien, no tiene ninguna validez, únicamente me hicieron coger la firma y hasta la presente no tengo algo que yo pueda contar con medicamento. Yo soy de la EPS, nos quitaron las instalaciones del seguro social allá abajo, nos trajeron para la clínica el divino niño y ahí no tenemos ni médico ni urólogo, el urólogo viene y ya no atiende los del seguro social porque no tiene contrato con el seguro social según ahí la clínica. Tengo un examen desde hace, me lo puso para dentro de tres meses el urólogo y vamos para seis meses y estas son horas que no ha aparecido el examen ni el urólogo ni nada, no han dado orden. Tengo una radiografía también con problemas de, el problema mío de la cistitis y tampoco me han solucionado el problema, no hay radiografía, no hay nada, no tenemos nada, no tenemos ni médicos ni medicina ni nada, nos dan puras pastillitas ahí de ibuprofeno y acetaminofén y no tenemos especialistas en nada, ni en urólogos, ni psicólogos, ginecólogos, ni radiólogos, ni nada, nada de eso tenemos. Me tocó que pagar para una radiografía porque no me la quisieron tomar por la EPS. Va uno a quejarse a la EPS que queda en el carretero, nadie da solución de nada ni nada. O sea que nosotros, la EPS, los pensionados, nos están sacando la plata de la, lo de salud, los setenta y pico mil de pesos y nosotros no vemos remedios ni médicos ni nada, ahí no hay nada, no tenemos especialistas en nada pues. El año pasado nos dieron tres meses de autorización y ya el año pasado no hemos vuelto a recibir nada. El Instituto ha puntualizado que la responsabilidad de la atención de todos los usuarios está en cabeza de las EPS, así lo dice la ley 1438, así lo dicen todas las normas que regulan el sistema general de seguridad en salud y de allí pues recordarle a la comunidad que es su asegurador quien tiene la obligación ante el Estado de garantizarle esa atención en salud. Nosotros estamos prestos a escuchar todas las quejas, de hecho aprovecho este canal para animar a la comunidad ocañera a que se queje ante el Instituto Departamental de Salud, no tienen necesidad de llenar ningún formato especial, solo con que hagan su queja, reporten su nombre, su dirección y un teléfono donde nosotros nos podamos comunicar para poder adelantar un proceso y poder llegar hasta una sanción a una EPS. Porque valga la oportunidad, en el año 2012 solo tuvimos 10 quejas de parte de la comunidad ocañera. Obviamente necesitamos que la comunidad nos haga saber y por eso la importancia del evento que vamos a realizar ahora en horas de la tarde para escuchar, ya escuchamos a las EPS y a las S, ahora vamos a escuchar a la comunidad y en compañía del señor superintendente, del delegado de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría nosotros tomar los correctivos necesarios. Aquí van a quedar un grupo vigilante de todos los compromisos que van a tener las EPS. Si no cumplen, como lo dijo la Superintendencia de Salud, el doctor Juan Carlos, se tiene que decir, vamos a dar la oportunidad a que ellos analicen y tengan unos compromisos, cuadren todo lo que se llama lo de cartera, que les paguen a las EPS que les deben, porque también las EPS sin que les paguen no van a poder tampoco brindar un buen servicio porque no van a tener como pagarles a los especialistas, a los médicos, a los bacteriólogos. Entonces queremos que todo esto se vaya arreglando para que nosotros podamos brindarle a nuestros usuarios la mejor calidad de atención en la parte de salud. Pues yo soy de la nueva EPS. Sucede que ahorita venimos acá y escuchamos que nos dicen que la nueva EPS no hay casi quejas. Yo sí tengo la mía personal. No tenemos, para un conducto tenemos que viajar a Cúcuta. Eso me parece a mí imposible. Hace poquito tuve que hacer un viaje para que me hicieran un conducto a Cúcuta. Tengo unas terapias para mi niña desde junio. Eran 20 terapias, la autorizaron nada más 5, las otras 15 quedaron en la deriva. Ella tuvo que viajar a la fisiatra sin haberle hecho las terapias porque ya se cumplía el plazo. Tengo una ecografía para mi esposo desde agosto y todavía no ha salido la autorización. Tengo un control de artritis remoto y eso no es lo que tengo que esperar porque no hubieron juecesitas en la mera madrugada. Y yo llegué a las 8 de la mañana y ya no había un ficho. Y me dijeron que era en la tarde y yo fui. Y en la tarde tampoco hubieron fiches. Y el personero dice que está todo bien en el hospital. Y yo no perdiendo la madrugada. Mi inquietud es que mi hijo no tiene las terapias de hace muchísimos meses. Yo quisiera que el alcalde, el personero y todos se pusieran la mano del corazón y miraran que nuestros hijos lo necesitan. Y mi hijo no tiene ninguna salida de ninguna. Queremos que estén en el centro de rehabilitación, que estén y que nuestros hijos tengan un poquito de educación ya que ya ellos no tienen la oportunidad de tenerla. Yo quiero que compartan, se pongan la mano en el corazón y miren que nuestros hijos necesitan las terapias porque ellos están en la casa sin hacer nada. Bueno, mi inquietud es que ya mi hijo está muerto. Bueno, ayudar para que les den las terapias a los otros niños que las necesitan. Ya mi hijo, pues yo tengo eso, ya yo tengo un abogado en eso, porque eso no se puede quedar así. Don Jaime me llamó a mí ese día que viniera por la orden para las terapias. Y cuando yo vine, le dije a Yasmín que me diera la orden, que don Jaime me haya llamado y dijo que ella no sabía de eso. Y al otro día falleció el niño. Entonces yo digo, si estamos pagando un servicio, entonces ¿qué pasa con esa salud de nosotros? La comunidad ocañera y de la provincia esperan que esta no sea una visita más y que comience a cambiar la historia de la salud en Ocaña. Será que tenemos garantía por parte de la superintendencia y el instituto departamental para que se produzcan hechos concretos que beneficie a los miles de usuarios y se hagan las sanciones correspondientes? Nosotros estamos de verdad produciendo resultados. Los animamos a que nos acompañen, a que nos ayuden con sus denuncias y sobre todo a que les hagamos el seguimiento. En este momento nosotros ya se han producido varias sanciones y consideramos que las EPS están entrando en un proceso en el que la que no cumple con el sistema, tiene que salir del sistema, tiene que ser liquidada y ese es el compromiso desde el señor ministro de la salud, del señor superintendente y por supuesto el señor gobernador y el director del instituto departamental. En cuanto a los niños fallecidos en Ocaña, el delegado de la superintendencia de salud, Juan Carlos Corrales, que conoció de los diferentes casos, manifestó los delicados de la situación. Gravísimo, gravísimo y la superintendencia no es gratuito que haya venido a Ocaña el día de hoy a hacer una visita de tres días, tomaremos las acciones pertinentes, lo que haya que hacer, pero consciente de que ninguna multa, ninguna sanción le devolverá la vida a ningún ser humano. Que esto no sea una visita más, hemos querido que también venga la superintendencia porque a veces la comunidad piensa que la responsabilidad directa es de una administración, el municipio Ocaña no está certificado en salud, dependemos del departamento en lo que tiene que ver con con el hospital y en lo que tiene que ver con el tema contributivo y otros aspectos, dependemos desde la nación, por eso hicimos la gestión de tener aquí la superintendencia e invitar también a toda la comunidad de la región porque el hospital no es de Ocaña, el hospital es de la provincia de Ocaña y de toda la región y nos hemos podido dar cuenta que estamos solos trabajando porque no hubo presencia de personeros, no hubo presencia de otros alcaldes, entonces a veces le exigimos solamente al municipio de Ocaña el compromiso en algunos temas como el de salud, a veces cuando hablamos de temas como decir algo en el tema de la medicina legal es un tema regional, si hablamos de la cárcel modelo es un tema regional, si hablamos del tema de salud también es un tema regional, entre otros asuntos de los cuales tenemos que comprometernos todos, entonces ahí es una invitación respetuosa que le hago yo a toda la gente de la provincia para que nos unamos y sigamos pidiendo y velando por la salud de nuestra gente, de la gente de la provincia de Ocaña. Como puntualizó el alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo, se espera que esta no sea una visita más y que se cumpla con el derecho constitucional a la salud y los eficientes servicios médicos. Un tema bastante complicado la prestación de servicios de las EPS, IPS y ARS en Ocaña, la comunidad espera que no todos se queden, tomar nota, escuchar quejas y luego no pasa nada. La salud de Ocaña, un derecho cuestionado. Este fue nuestro tema de hoy en Punto de Vista, la versión hecha noticia. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Feliz tarde. Fuero. Fue. 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 Muy.